¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Por lo tanto, puede ver que la gente se veía en la aplicación del equipo. Pero, aunque no hay más conocimiento, no se veía iguales. Pero, ya sabes que la gente se veía en la aplicación de la aplicación de la aplicación y le decían. Y eso es el equipo de la aplicación de la aplicación. Vamos a hablar de la aplicación de la aplicación de la aplicación del equipo. No es como un equipo que tenga que dejarlo en la aplicación, Es decir, si hay que caro, y solo hay que tener paredes, hasta que no, o conozco. No, sin embargo, hasta que hay que hacer, puede encontrar una cruzada. Y si hay que ver si hay una cruzada, puede viajar a tu. Y podrías tener una cruzada con una cruzada, Así que creo que estas cosas todas las cosas son las misiones del agente del agente. Es decir, también hay una cosa que yo soy así. Porque en general, tú tienes que tener una cruzada con la ciencia de la ciencia del agente. y cuidaños. . . . . . . Y ya. Y gioyem Canada. . Hodito tornando de marcas en el presente. Pero no da a él. . . ayer gmoo. aah. 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 يعني يعني هما بس حاسين بيهم. aah. حتى في في السوشال. حاسين بروحهم. بروحهم. aah. 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 طبعا. طبعا. يعني يعني انا بقول ان بيفرق بشكل بيفرق بشكل كبير جدا جدا جدا. نلاقيه بالكرة يبقى موجود في الملعب. ويلاقي الجمهور العظيم ده. يعني انت ممكن فيه مباركة كنا بنلعبها. ومسلا في اول ربع سواء اللي حاجة بيجي فينا وال. aah. ولا No, no, no. el otro, ¿qué ha sido después de el manejo? Pero ¿cuál es el piscinario, el campo? ¿Easo, los retóis ricos, el campo? ¿Quién, el campo? ¿Esa acción? ¿Y qué sucede con el campo? Hubo un montón de cosas. Yo creo que... ¿Enahora del campo? Se han hecho una amazza. En realidad son una complicación de la vida. ¡Ah! ¡Doghto al áhli! ¡Qué tal! Porque ellos no tienen la imposibilidad de la lucha. en la selección del árbol. Entonces, no se ha cambiado. Entonces, en la selección del árbol, creo que no se ha cambiado. Porque tienen una harta de la armadura muy alta. Sí, hay 6 o 6 o 7 lalas. 35 o 34 o 36 o 37. Fue los harta de esta homba se ha hecho el hombra. Fue posible que la hombra de la hombra en la finalidad, la hombra de la hombra de la hombra y el hombra del árbol y el hombra de la hombra y la hombra de la hombra ¿Qué es lo que hacen? Pero si tienes que comparte con el hielo y hacer el hielo, para la carrera de josé, para la carrera o para el hielo, este no es posible, así que solo el hielo del hielo. El hielo del otro es el otro es igual. ¿Tiene alguna cosa que te traba a la carrera? Tiene alguna cosa que te traba a la carrera. Yo, yo te traba a la carrera. Quiero decirte que el hielo de hielo de hielo. Puede tomar 30 minutos y el hielo de 30 minutos. Tú no hay nada más. Estés que él le puede dar el corazón de los barrios. Y lo que hayan que grabar. No, esto no tiene que mejorar. Pero este es el señor presidente de Mحمed, lo que hay que hacer, es que el señor presidente, puede ser un buen esfuerzo. Yo quiero preguntarme con él. No solo sobre Mحمed, quiero preguntarme con él por qué me llame todo el frío. porque nosotros nosotras nosotamos en la vida de la vida. En el momento de que nosotras no hay que el paro de la vida. En cualquier bautilla o cualquier cosa que nosotras nosotras. Pero dejemos que nosotras con la palabra con el día de hoy. Por eso, el sábado del ramos. Seguimos mucho con nosotros. No solo, claro, estamos con una bautilla de una bautilla que nosotras. Y con una bautilla que nosotras se quedan en una bautilla. En el hospital, en los aviones del hospital o en el hospital. Esto esto, es un gran gran límite. Pero yo también, en este momento, en el hospital, en el centro de la ciudad, de más o de los hospitales del dominante, era decir, el hospital no necesita una vacuna. Había que la vacuna no necesita que una vacuna y se ajude a la vacuna y se animo a los que más sepan It's también el hospital. Y se asusten los hospitales. Gracias por ver el video. 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 No, no. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.